La pulmina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son su ciudad... Ahí está el chat. Ahí está Javier, muy buenos días Javier, buenos días Rocío, buenos días Ruth, buenos días Gianfranco, Ángelo, a sufrir. Muy buenos días Fran, buenos días Liliana, buenos días Héctor, Nicole, Francisco, Jason, Juan Diego, Piero, Camila, Grande, Stephanie, Angie Camasco, Cancho Grito, Romina, María, Jarlet. Buenos días a todos muchachos, buenos días. Espero que se encuentren bien, que todos estén bien en sus familias, que estén de muy buen humor, que estén de buen ánimo también, porque hoy es Sábado de Física. ¿Le gusta el título que les puse? ¿Le gusta el título que puse? Hoy puse repaso, hoy es Sábado de Física, y con ese título no vamos a quedar. Sí, vamos a ponerle fecha. Hoy es Sábado de Física, fecha. Hoy es Sábado de Física, fecha. Hoy es Sábado de Física, fecha. Hoy es Sábado de Andrés, con nuestro gran amigo Chibulín. No, después van a estar, profe, regáleme a mí, no sé cuántas galletas y panes con pollos de ahorita. Pero bueno, chicos, espero que todos ya tengan a la mano disponible y visible el material que vamos a hacer. Son 21 hermosas preguntas, 21 hermosas preguntas variables, ¿no? De repaso, obviamente. Que vamos a hacer hoy, ¿ya? Por favor, si aún no lo tienen, ve abriendo el archivo, ve descargando. Algunos lo imprimen, vayan imprimiendo. Claro, debe estar en Classroom, que siempre publican ahí los materiales. Profe, está en Classroom, que lo buscan en Classroom. Claro, gracias Solange, está en Classroom. No se acabe de informar a su compañera, ahí está, rótalo, balón, ¿qué será? Da pase, da pase. ¿Cuál es el nuevo material, repaso? Ya, ahí Héctor acaba de pasar el archivo, y también Nicole Escobar acaba de pasar el enlace. Ahí está, listo para los vagos. Y Nicole, listo para las vagas, porque no hay que discriminar a nadie, sino así como hay vagos, también hay vagas, obviamente, ¿no? Ahí está. Muy bien, Héctor, muy bien, Nicole, ahí están, ¿no? Los brigadieres generales de acá, del salón del curso de física, podríamos decirlo, ¿no? De todas maneras, gracias. Gracias. No, hay gente que se ha descargado su archivo, claro, hay gente. ¿Pero por qué? Está bien. En todo salón siempre hay gente ociosa. ¿Hay o no hay? A ver, chicos de colegio. ¿Hay o no hay en cada, o que han acabado el colegio? ¿Hay o no hay gente ociosa en todos los salones? ¡Ay, pues! ¿Hay gente ociosa? ¡Ay, lo hay! Hay gente que se presta a cuaderno. Mira, y hay gente más ociosa que se presta a cuaderno, no para copiar, sino para sacarle copia a las hojas y pegarlo en el cuaderno. ¡Alucina a esa gente! Y no lo devuelven. Eso es lo más triste. ¡Uy, Cholo, se me perdió! No lo devuelven. ¿Creen que es slam para que te lo quedes una semana? ¿Saben lo que es slam, no, chicos? O ya soné muy anciano. ¿Soné muy anciano? ¿Saben lo que es un slam? No saben lo que sonó muy anciano, es slam. Es que en mi época no había, pues, un WhatsApp, Facebook. Entonces, para poder visualizar o tener los datos de tus amigos, de tu promoción, ¿no? Para tener, tú hacías un slam, que era un cuaderno donde hacías preguntas en cada hoja y tú tenías que responder, ¿no? O sea, tú ponías tu nombre, siguiente hoja, tu signo, siguiente hoja, tu fecha de cumpleaños, la comida favorita que te gusta, tu amor platónico, que hoy en día se le llama tu crush, si no me equivoco. En ese entonces era tu amor platónico, así como era. No inventábamos nombres. ¿No? Entonces, ese era el slam, ¿no? Tu deporte favorito. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué carrera te gusta? ¿Dónde quisieras vivir? Alguna gente ponía Australia, África, Santanita, ¿no? Cosas como esas. Entonces, eso era un slam, ¿no? Y ahí tú sacabas tu slam y venías, ¿no? Y obviamente las chicas, que son un poco más detallistas por naturaleza, te sonarían bien bonitos. En el slam de los hombres, si era una... Es decir, ese slam terminaba roto, o por ahí, en un baño terminaba ese slam, me acuerdo. Profe, ¿y eso era? Dime pormigo. ¿Y eso era personal, profe? O sea, ¿lo guardabas en un cofre? ¿O le dabas otra cosa? No, eso es diario, pues el diario, lo estás confundiendo con el diario. El diario sí se guarda en un cofre. Yo tenía diario, aunque no lo creo. Yo tenía mi diario. Sí, pero no era un cofre, si no era un cuadernito donde tenías que meter una llavecita. Y ahí escribía todas las tonterías que me pasaban. Yo tenía mi diario. ¿Por qué no? Es que te estoy hablando del año 2000, pues. Oño que ni ustedes ni nacían, creo. Ni planificaba esa cosa. Uy, ese diario, pues. Ese diario es lo que me, lo que me, sí. Lo que me ese diario. Bueno. Chicos, 10 y 19 de la mañana. Así que ahora que ya tengo su atención y que están un poco más animados. Nosotros no le decíamos bebas, este, Rodrigo. No, no, teníamos otro apodo para las chicas. Que no es ofensivo, pero no lo voy a decir. Porque es antigüito. Bien. Chicos. Vamos a empezar una vez con el repaso que te he preparado para hoy día. Y vamos a empezar con el problemita uno. Son 21 hermosos problemas que vamos a hacer. ¿Sí? Son 21 hermosos problemas que vamos a hacer. Así que vamos a empezar con el problemita número uno. Y el problemita número uno, mis amigos, es vectores. Dice, determina el módulo de la componente horizontal del vector resultante del sistema vectorial. Muy bien, yo tengo por acá... Muy bien, yo tengo por acá... flights que vamos a hacer. Todos. Cuentra. Por acá. Mi planita número uno. Tiene aré Tiene 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 Ya. Entonces chicos, ahí tenemos a tres vectores en este recuadro de tres columnas por dos filas y me piden determinar el módulo de la componente horizontal del vector resultante. Entonces, lo que vamos a hacer mis amigos es descomponer cada vector utilizando esta figura geométrica de la cola a la cabeza. Siempre empezando por la colita y terminando en la cabecita. Acuérdate siempre de eso. ¿Ya? La descomposición vectorial empieza siempre desde la colita y termina en la cabecita. ¿Ya? Así se descompone geométricamente un vector. ¿Ya? Utilizando la figura geométrica que te van a dar ruedas. Entonces, si tú te das cuenta, ya hay descompuesto a cada vector. Ya está descompuesto cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la componente horizontal y la componente vertical. Y mira, izquierda con derecha se elimina. Ahí está. Solamente sobra una componente horizontal que es a la izquierda y va de A. Componente, mira, haz dos A hacia abajo, dos A hacia arriba, también se elimina. Quedándome una componente vertical que apunta hacia abajo y también va de A. Pero, por favor, no vayas a decirme que la respuesta es A raíz de dos. ¿Ya? Porque te pide el módulo de la componente horizontal. Este es el vector resultante. Así que el módulo de la componente horizontal, o sea, la componente X de la resultante, simplemente sería A. Y la respuesta es A. No vayas a marcarme A a raíz de dos. La respuesta sería avioncito. Espero que se hayan entendido, chicos. La ley es lo que te está preguntando. Ahí está el problema número uno. Y vamos con el problemita número dos. A ver, ¿todo bien? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué, A, profe? ¿Qué, chicos? Se están burlando de que he tenido diario, creo. Se están burlando de que hayan tenido diario. Profe, ¿por qué salió A? Ah, ya. A salió porque te están pidiendo la componente horizontal. Te están pidiendo el módulo de todas las resultantes. Y la componente horizontal, su módulo es A, pues. Tenga cuidado cuando lean la preguntita. Y si hubiera sido el módulo, ¿no, profe? Por eso, ahí te dice, determina el módulo de la componente horizontal. No te pide determina el módulo de la resultante. Porque ahí sí sería A raíz de dos. Te pide hallar el módulo de la componente horizontal de la resultante. Este es el vector resultante. Menos AI menos AJ. Entonces, el módulo de la componente horizontal, que es esta de aquí. El eje X, pues vale A nada más. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí va, sí, profe. Gracias. No, profe, siga, siga. Next, next, and then. Next, no. Sigamos. Ignoramos entonces la risa de sus compañeros. Cuidado, ¿ah? No se estén agrediendo. Vamos con el problema dos. Dice, una partícula de carga Q. Ya, una partícula de carga Q. Masa M. Masa M. Describe una trayectoria circular de radio R. Ya, me late esos datos. O sea, carga, masa, radio. Creo que está hablando de electromagnetismo. En un campo magnético. Ah, sí, mira. Te está dando carga, radio, masa y campo. Calcular el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. ¿Alguien puede decirme cómo se llama al tiempo que demora una partícula en dar una vuelta? ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre? ¿Periodo? Periodo. 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 Muy bien. Entonces, tiene que haber una fórmula para el periodo. ¿Alguien se acuerda? Número de vueltas entre todos. No, pues, pero el electromagnetismo viene a una fórmula para eso. Ahora, si no te acuerdas la fórmula, recuerda que debemos de igualar la fuerza magnética con la fuerza centípeta. ¿Sí o no? Y la fuerza magnética se calcula como VB. Y la fuerza centípeta es masa por aceleración centípeta que está en gencial al guardado sobre radio. Eliminamos la V, ¿sí? Y ponemos carga por campo entre masa igual a... Bueno, recuerda que el periodo estaba dentro del angular. Dentro del angular encuentro el periodo. Y la tangencial es igual a angular por el radio. Si esto lo paso a dividir, tangencial entre radio me da angular. Así que tangencial entre radio me da angular. Pero esa angular es 2T sobre el periodo. Entonces, tangencial entre radio, angular. Y angular es 2P sobre el periodo. Por lo tanto, el periodo, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 2P por la masa sobre la carga por el campo. Y esa debe de ser la respuesta. Muy bien, Nicole, 2P por la masa entre campo por carga. Y la respuesta, ¿cuál sería? Avioncito, ¿verdad? 2P por masa entre campo por carga. Clave, alí, babá. Profe, ¿y hay alguna otra forma? Para calcular el periodo. ¿Cómo, papi? ¿Hay otra manera para calcular el periodo? No es la única fórmula que te la tienes que aprender. No, no hay otra fórmula. Sí o sí te la tienes que aprender. Vale, profesor. Listo. Vamos con el tercer problemita. Bueno, tenemos un cuadrado por acá. Y por acá viene un rayo incidente. Que con mi recta normal genera un ángulo de incidencia que le han puesto alfa. Ese rayo se desvía por aquí. Y acá hay otra recta normal. Porque en cada superficie tiene que haber una recta normal. Pero ahora el rayo pasa por la interfase. Si te has dado cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Profesor. Profesor. Una pregunta con respecto a la fuerza magnética. ¿Es Q por V por V? ¿Y no por el seno de algo? Por el seno del ángulo que forma la velocidad y el campo. Pero acá la partícula está ingresando perpendicular al campo. ¿Está bien? ¿Sí? Porque el problema dice que la partícula ya se encuentra girando. Entonces, esa velocidad que tiene ya es perpendicular al campo. Entonces, tú le multiplicarías por seno de 90. Pero seno de 90 vale 1. Da lo mismo. Cuando la velocidad es perpendicular al campo, se obtiene la fuerza magnética máxima. Que simplemente sería QVV nada más. ¿Todo bien? Gracias. Entonces, aquí en el problema número 3, tenemos un rayo incidente, una recta normal, un ángulo de incidencia. El rayo se refracta, pero vuelve a incidir en otra interfase. Que es para dos sustancias. Y el rayo ahora está pasando por interfase, ¿no? Porque este ángulo refractado vale 90. Y este ángulo de incidencia no conozco. Ese ángulo no conozco. Bueno, tengan cuidado de ponerme alfa, alfa. Este es el ángulo refractado que tampoco conozco. Este ángulo le vamos a poner beta y este ángulo le vamos a poner beta. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, el índice que tiene aquí la sustancia, el índice de refracción de la sustancia, es raíz de 7 medios, según data. Ya, vais a guardar el 7 dividido entre 2. ¿Qué me pide? Calcular el ángulo de incidencia si esta vaina es aire, y si esto es aire, el índice vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muchachos, miren lo que vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer es primero calcular el ángulo que pita. Yo voy a calcular este ángulo. ¿Se puede? Claro que sí. Porque cuando el rayo pasa del cristal al aire, del cristal al aire, pues, obviamente ocurre ángulo límite. Entonces, lo que primero vamos a hacer es hallar ángulo límite de cristal a aire. Y ponemos, índice 1 por el seno del ángulo límite igual a índice 2. El índice 1 es raíz de 7 entre 2. Y el seno del ángulo límite sería el seno de teta. Y eso es igual a 1. Por lo que yo descubro que el seno de teta vale 1, o perdón, vale 2 sobre raíz cuadrada de 7. ¿Todos de acuerdo? Entonces, acabo de descubrir que el seno de teta vale 2, o perdón, vale 2 sobre raíz cuadrada de 7. ¿Ya? 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 Yo le tomé foto, chicos, porque voy a necesitar más espacio. Así que voy a borrar este problema. ¿Ya? Ya le tomé foto. Voy a borrar el problema. ¿Y qué sale, profe, entonces, en la 3? Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Entonces, hasta el momento, yo tengo, ¿no? Aplicando, aplicando obviamente el ángulo límite, ¿no? Porque mire, el rayo está pasando por la interfase de cristal aire, hay ángulo límite. Índice 1 por el seno del ángulo límite, igual a índice 2. El índice 1, raíz de 7, entre 2. El ángulo límite sería tetita. El índice 2, que es el aire, vale 1. Entonces, yo tendría que el seno de teta es 2 entre raíz de 3. Y con eso voy a hacer mi triángulo rectángulo. Va a ser su triángulo rectángulo, sí. Donde aquí voy a poner la teta. Y el seno sería 2, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Este seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y haciendo un Pitágoras bien violento, me saldría acá raíz de 3. ¿Todos de acuerdo? Haciendo el teorema de Pitágoras, me sale raíz de 3. Pero ahora, mira lo bonito. Mira lo bonito. ¿Cuál es lo bonito, maestro? ¿No te has dado cuenta? Que teta y beta son complementos. Teta y beta son complementos. Por lo tanto, si este ángulo vale teta y beta es su complemento, este ángulo de aquí sería bitita. Y ya tengo a los ángulos beta y teta dentro de los ángulos rectángulos. Eso se tenía que hacer. Porque ahora vamos a aplicar ley de SNIL, pero de aire a vidrio. Y aplicamos índice 1 por el seno del ángulo incidente, igual a índice 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Cuánto vale el índice 1? El aire, que vale 1. ¿Cuánto vale el ángulo incidente? Alfa. ¿Cuánto vale el índice 2? Raíz de 7 entre 2. ¿Y cuánto vale el seno del ángulo refractado? ¿Pero quién es el ángulo refractado? El ángulo refractado es betita. El ángulo refractado es betita. Entonces, seno de beta, seno de beta, cateto opuesto, raíz de 3, entre hipotenusa, que sería raíz de 7. Entonces, yo tendría raíz de 3 entre raíz de 7. Se va el raíz de 7 y tengo que seno de alfa sería raíz de 3 entre 2. Y eso es conocido. ¿El seno de qué ángulo es raíz de 3 entre 2? ¿Quién me dice el seno de qué ángulo es raíz de 3 entre 2? El seno de 60 grados. Muy bien. Y la respuesta sería enanito. La respuesta sería enanito. Simpático problema, muchachos. Simpático problema, la número 3. ¿Qué es? Vamos con el problemita número 4. Vamos con el problemita número 4. ¿Qué nos dice el problemita número 4? Dice, la función trabajo de un material es phi. ¿Ya? Eso es la función trabajo. Eso me están poniendo. La función trabajo. Ya esto es teoría del efecto fotoeléctrico. ¿Vale, phi? La longitud de onda umbral para la emisión de fotoeléctrones es... Uy, longitud de onda umbral. Creo que ya les mencioné, ¿verdad? Que la función trabajo se puede calcular como h por f sub cero. Y esto es frecuencia umbral. Pero también se puede calcular como h por c sobre longitud de onda sub cero. Y esto es longitud de onda umbral. Eso está en la teoría. Por lo tanto, la longitud de onda umbral es la longitud de onda máxima que puede tener un fotón para quitar un electrón. Mientras que la frecuencia umbral es la frecuencia mínima que debe de tener un fotón para que pueda arrancar un electrón de la placa fotoeléctrico, fotosensivo. Entonces, me piden despejar la longitud de onda umbral, que sería constante de plan por velocidad de la luz en el vacío sobre función trabajo. Eso sería lo que me estarían pidiendo. Por lo tanto, la respuesta sería... Dadito. Dadito sería la respuesta. Respuesta dado. ¿Qué significaba la velocidad de la luz en el vacío, mijo? Ok. Eso reemplaza al F1. Ah. Eso reemplaza al F inicial. ¿Cuál F inicial? ¿A esto? Eso es F sub cero. Ay, ay, ay. Es inicial. Es sub cero, que significa frecuencia umbral. Es una frecuencia inicial. F sub cero es frecuencia umbral. Longitud de onda sub cero, longitud de onda umbral. Estas son sus fórmulas. La función trabajo en el efecto fotoeléctrico tiene dos fórmulas. Es H constante de plan, frecuencia umbral, que es sub cero, no es inicial. No hayas a pensar que el fotón inicia con una frecuencia y termina con otra. Nada, nada, nada que ver. No, no. Entonces, frecuencia umbral, F sub cero. Pero la función trabajo tiene otra fórmula. H por C, constante de plan, por velocidad de la luz en el vacío, entre longitud de onda umbral. Estas son las dos fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Gracias por la invitación. Ya. De ahí le tomé foto a todo esto, ¿no? Para que vean que el problema 3 continúa aquí y ahora está el problema 4. ¿Alguna duda, muchachos, para pasar al problema número 5? No, este es el problema... El problema 3 se repite dos veces, ¿no? Sí, ya me di cuenta. Este es el problema 3 de nuevo. El problema 3 se repite dos veces, ¿no? Sí, el problema 3 se repite dos veces. Me equivocaba en la numeración. Lo poné 3. Esto también es el problema 3 para no equivocar. Vamos con el problema 4, entonces. Si no hay más dudas, continuemos, chicos. Mirá que el material está bonito. Está bonito. Está bonito. Vamos con el problema 4. Sí, siempre me pasa, ¿no? Me equivoco en la numeración cuando estoy poniendo las preguntas. Pero ese es un indicador de que yo sí hago mi material para ustedes. Busco problemas para que sea bonito. ¿Ya? Yo sí hago mi material para ustedes. Vamos con el problema número 4. ¿Qué dicen? Se fusionan los núcleos. ¡Ay, ve! ¡Uy, no! ¡Fusion! ¡Fusion! Se están funcionando estos dos núcleos. Se están fusionando. Y me da un núcleo más grande que se llama así. Nosotros sabemos que en la fusión, A y B son los núcleos hijos. Y C sería el núcleo padre. Entonces, recordemos, recordemos que en una fusión, ellos dos son núcleos hijos. Y él es núcleo padre. Ahí está. Entonces, en una fusión, los núcleos hijos originan al núcleo padre. En una fusión, el núcleo padre origina a los núcleos hijos. Tenga en cuenta eso. ¿Qué es lo que se cumplía aquí? Aquí se cumple que la masa de los núcleos hijos, la masa de A más la masa de B, es mayor a quién? A la masa del núcleo padre que es la masa de C. Eso se cumple. En una fusión se cumple que los núcleos hijos tienen una masa mayor a la del núcleo padre, a la del núcleo que se está originando. ¿Por qué, profe? Porque parte de la masa se pierde. Y se pierde como energía. Parte de la masa se pierde. Se pierde como energía. Entonces, la masa perdida, entre comillas perdida, se libera en forma de energía. Y esa energía, ¿cómo se calcula? Como E igual a MC cuadra. ¿Y a dónde está eso? Dedo. Clave dedo, mis hermanos. Mira, mira, dedito. Entonces, acuérdense de eso de una fusión nuclear, la vereda. Pero mira lo que sucede con el problema número 5. Mira lo que sucede. El problema número 5 es una fisión. ¿Se han dado cuenta? El problema número 5 es una fisión. Yo tengo por acá el núcleo padre. Y ahora mira lo que me origina. Me origina a la masa de B, a la masa de C, y tres neutrones. Y tres neutrones. Ahora, pero ten cuidado de decirme, estos son neutrones, ¿ah? No es energía. Por lo tanto, ahora, él es el núcleo padre. Y estos de acá. Bueno, también es considerado como parte de los núcleos hijos, porque siguen siendo partículas. Solo que estos son átomos o núcleos formados, y estos son partículas liberadas. Pero sigue siendo parte, ¿no? Que compliques tanto la existencia. Sigue siendo parte de los núcleos hijos. Profe, en una fusión se libera energía. En una fusión se libera energía. Igual que en una fisión. En cualquier proceso nuclear siempre se libera energía. Solo que la energía que se libera en una fusión es mucho más grande que la energía que se libera en una fusión. Pero los dos liberan energía. Bien, ¿acá qué se cumple? Acá se cumple que el núcleo padre origina núcleos hijos. Y que la masa del núcleo padre va a ser mayor a la suma de las masas de los núcleos hijos. Acá más los tres neutroncitos que estamos acá. Bueno, más la masa de los tres neutrones. Más la masa de los tres neutrones. Y la masa perdida, porque se pierde masa, ¿no? Y la masa perdida se libera en forma de energía. ¿Cómo se calcula esa energía? Ya son dos veces que lo estamos repitiendo. E igual a B en este cuadrado. ¿Dónde estaría la clave? Clave dedo de nuevo, ¿verdad? Otra vez, la masa de A es mayor a la de B más C, más la masa de los tres neutrones. O tres veces la masa de cada neutrón, lo mismo. La clave sería de duro. Entonces, esa es la diferencia, muchachos. En una fusión. En una fisión. En una fusión, los núcleos hijos forman al núcleo padre. En una fusión, el núcleo padre forman los núcleos hijos. Espero que se haya entendido la diferencia. Profe, ¿y en una explosión? ¿Qué tiene una explosión? Sería una fusión. Porque se está liberando energía también. Pero los dos liberan energía, hijo. Porque los dos se forman y generan una explosión. Pero se desintegra, ¿no, profe? Cuando hay una explosión. Si es una fusión. O no. Sea fusión o sea fusión, parte de la masa se va a perder en forma de energía y genera una explosión. Claro. ¿Sí? Sí. No vayan a pensar que uno explota y el otro no. Los dos explotan. Esto explota por medio de una colisión. Y explota por medio de una ruptura. Los dos explotan. Los dos liberan energía. No, sí, profe. Yo estoy hablando en caso de las bombas. ¿La bomba nuclear es eso? Bueno, la bomba nuclear es una fusión. El núcleo se parte. ¿Hay bombas de fusión? Sí. Pero eso sería más peligroso. La bomba que, si recordamos, la única bomba que se lanzó en un ataque en Hiroshima y Nagasaki, esa fue producto de una fusión nuclear. Aparte, el núcleo uranio se rompió y se liberó gran cantidad de energía. Ok, profe. Gracias. A ver. ¿Los dos pequeños núcleos siempre serán hijos? Sí. Porque los núcleos hijos son los núcleos pequeñitos. Sayas, Fernando, en la fusión A y B no serían los padres. No, son los hijos. ¿Estamos de acuerdo, Sayas? Chirinos, no por nada existe la A. Muy bien, claro que sí. Y ya le respondí a Fernando a Ganji. Dime, dime. Una consulta. ¿Siempre sea fusión o fisión? Antes de reaccionar, ya sea padre o hijo, siempre su masa va a ser mayor que cuando se fusiona o cuando hace fisión. No, ten cuidado. No siempre. En una fusión, la masa de los núcleos hijos es más grande que el núcleo padre. Y en una fusión, la masa del núcleo padre es más grande que la de los núcleos hijos. Por eso tengan cuidado. Me refería a que antes de hacer fusión o fisión, sea núcleos padres o hijos, siempre va a ser mayor lo que originan. Cuando hacen fusión o fisión. No sé si me... No, no, no. No lo escucho muy bien, hijita. Ah, me refería a que si hace fusión o fisión, o sea, sea núcleos hijos o padres, siempre el fumazo va a ser mayor a lo que originan, ¿cierto? Ahí, ya. O sea, si lo quieres ver como reactantes y productos. Para entenderlo. Claro. La masa de los que inician la reacción, por así decirlo, va a ser más grande a la masa de los que finalizan. No siempre la masa de los reactantes va a ser mayor la masa de los productos. Si lo quieres ver así, sí. Sí, siempre, miren. Gracias. Mayor, mayor, siempre. Solo ten cuidado, ¿ah? En la fusión, los que son mayores son los núcleos hijos. En la fisión, el que es mayor es el núcleo padre. Nada más. Ya, profesor, gracias. Todo el que hay que tener cuidado. Pero sí, la masa final siempre va a ser más pequeña que la masa inicial, si lo quiere ver así. Si lo quieren ver así, la masa final siempre va a ser más pequeña, porque siempre se va a tener que liberar energía y siempre se va a tener que tardar más. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ya, listo, listo. Pregúntenle, confirmen eso. A ver si es tan hermosa cuando yo sé para... No hay que llegar al extremo, ¿verdad? ¿Quién se fue? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, para hacer los siguientes ejercicios? ¿Listo? No te entendía, Caliotti. Bien, vamos al siguiente problema. Problema número seis. ¿Alcanza? No, no alcanza. A pesar de que es teórico. A pesar de que es teórico. ¿Ya? ¿Por qué se fue ella? De su vida, dice. De mi vida. No entiendo. ¿Tiene algo que ver con lo que estoy explicando? No tiene nada que ver, ¿no? Sí, ya, profe, continúe. Aquí quiso ser una broma. Ah, pero estamos hablando de fisión y fusión nuclear. Esa broma, no sé, bueno, yo al menos no la entendí. Si hubiera hecho una broma y hubiera hecho una broma y hubiera hecho una broma y hubiera hecho un nivel de energía como ella me liberó de sus garras y de su maldad. Podría ser una... Ahí sí, sí, podría ser una bonita broma, ¿no? Pero ahí se fue de su vida. Eso sí, no. Eso sí, no. Mal tu chiste, pésimo. Doy seminarios de dar chistes y comentarios oportunos en momentos de clase. Doy seminarios. Doy seminarios. Pero bueno, continuamos con la pregunta 6. Igual, estuvo bien la intención. Estuvo bien la intención. Hay que aplaudir la intención. Hay que aplaudir la intención. ¡Alesandra, ¿cómo estás? Sigo. Tú solo escribes para gritarme, ¿no, hija? Terrible esta chica. Pero bueno, voy a tomar foto y voy a seguir con el problema 6. ¿Qué es teórico? ¿Espejos? ¿Convexo? A ver, a ver. ¿Dónde está esa gente? Cada vez de la física hay un espejo convexo. Pero más que características, ahí necesitamos la imagen. Pero yo no lo borro. Ah, ahí necesitamos la imagen. No, yo lo borro. Yo lo borro. Escucha, alguien me está preguntando algo. ¿Quién me está preguntando algo? Natalia, tú estás hablando. Yo lo estaba preguntando. Dime, hija, dime. Yo lo borro. No olvídenlo. No quería que lo borro. Le tomó foto también. Le tomó foto. Es que como me estaban diciendo que continúo, pensé que ya no tenía copiado. Pero yo le quería preguntar, ¿cuándo se va a absorber energía? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo se qué? Se absorbe energía. ¿Se absorbe energía? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se absorbe? En ningún caso de fisión o fusión. En los dos casos se libera. Nunca se absorbe. En los dos casos sí. ¿Cómo, cómo? ¿Y en qué casos sí se va a absorber? En algún... En una reacción nuclear nunca se absorbe, hijita. En una reacción química sí se podría absorber. Ahí sí hay reacciones endergónicas y exergónicas, ¿no? O exotérmicas y endotérmicas. En una reacción química sí se puede absorber energía. Pero en una reacción nuclear nunca se absorbe. Siempre se libera. Sea fusión o fusión. Ahí no vas a tener ningún caso de absolución. Gracias. Listo. Genial. A ver. Nathalie, ¿querías preguntar? No, yo solo quería decirle que ella tenía una pregunta. Ahí, ahí, ahí. Gracias, hija. Gracias. Bien, entonces vamos a la pregunta número seis. Eso es teórico. Nosotros ya sabemos que en un espejo convexo, ¿no? En un espejo convexo, donde el punto focal, el centro de curvatura, toda esa vaina se encuentra en la zona, en la zona virtual. Aquí está, pues, el vértice, aquí está el punto focal y por aquí está el centro de curvatura. Entonces, si yo coloco un objeto en la zona real, porque solamente ahí se coloca el objeto en un espejo, se va a tener que formar imagen. Pero la pregunta sería, ¿cuál de esas cinco imágenes que me han dibujado sería la correcta? Pues, vamos entonces a dibujarlo. Recuerda que el primer rayo tiene que incidir en el espejo y rebota. Y ese rebote tiene que pasar por el punto focal. Pero, profe, ¿cómo va a pasar si el rayo rebota? Bueno, entonces la prolongación tiene que pasar por el punto focal. El segundo rayo tiene que apuntar al centro de curvatura. Pero como el fenómeno de los espejos es de rebotar, entonces la prolongación tiene que pasar por el centro de curvatura. La intersección de prolongaciones me determina la imagen. Entonces, amigos míos, hermanos, futuros cachimbos y molineros, ¿dónde se forma la imagen? En un espejo convexo. En un espejo convexo. La imagen siempre se forma, vamos a apuntarlo, entre el vértice y el punto focal. Entre el vértice y el punto focal. Siempre. Estás anotando que estoy poniendo la palabra siempre, ¿verdad? Siempre. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta 6 sería 1. O sea, clave avión. No interesa dónde, dónde colóques el objeto, siempre acá se va a formar la imagen. Profesor. 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 Pregúntame. ¿Cuál era la diferencia entre el vértice y el centro? ¿Cómo a mí? La diferencia entre el vértice y el centro. ¿Cuál era la diferencia entre el vértice y el centro? Sí. María, esto es un espejo esférico. En un espejo esférico, tú vas a tener al centro y vas a tener a los vértices, que son, pues, los límites del espejo. Entonces, el punto equidistante entre ellos se le llama foco. Entonces, si tú chapas y esto lo partes en dos, tienes dos espejos. Uno, que es este, que sería el convexo. Y otro, que es este, que sería el cóncavo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia entre vértice y centro es que en el vértice empieza el espejo, por así decirlo. Y el centro termina el espejo. Por así decirlo. Este es donde colocas el objeto. En un espejo convexo, el punto focal se encuentra en la zona virtual. Entonces, en un convexo el objeto se coloca en la zona real. O sea, solo tienes una ubicación antes del vértice. En cambio, en un cóncavo, pues, tú tienes aquí al espejo, si te has dado cuenta. Si tú tienes aquí, en la zona real, y esto es en la zona virtual, en la zona real ahora está el centro y el foco. Ahí está. Porque la curvatura está hacia la zona real. Aquí la curvatura está hacia la zona virtual. Por eso son las diferencias. En un espejo cóncavo, el objeto se coloca en cinco ubicaciones. Tiene cinco posibles ubicaciones. Mientras que en un convexo es solo una. Por eso es que forma una imagen. ¿En un espejo plano no es curvo? Pues, en un espejo plano no habría sentido de llamar, no habría sentido de decir foco, vértice y centro. No habría sentido. Estos puntos se deben a la curvatura. En la curvatura ya hay eso, ¿no? Como en una parábola, pues, ¿no? Como en una parábola donde tienes al punto, tienes al acento y tienes al punto focal, en un instante y un punto vértice de cualquiera, ¿no? De ahí sacan todo esto, ¿no? Esto de los espejos convexos, sacan de la matemática. Pero en un espejo plano no hay. No hay punto focal. ¿Por qué? Porque no hay curvatura. Tiene nada que ver eso. Tú solamente vas a ver el foco, vértice, centro, en espejos esféricos o en lentes que también se forman con espejos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió, hija? Sí, profe. Se está escuchando. ¿Se está escuchando? Ya. Ya a ver. Un espejo plano. ¿Qué más? Que también, ¿cómo que que también forma el foco? ¿En un espejo? No, no entendí, Elian, tu pregunta un poco más clara, por favor. En el cóncavo, cuando la imagen es virtual, también es ahí. Bueno, para que se forme una imagen virtual en un cóncavo, el objeto debe estar entre el foco y el vértice. Y ahí se forma la imagen virtual. Claro, ahí debe estar el objeto. Muy bien, Michelle Condori. Ahí debe estar entre el foco y el vértice, debe estar el objeto para que la imagen sea virtual en un cóncavo. Claro, los casos son simplemente dos. Recuerda que en un espejo el fenómeno es la reflexión. Tiene que rebotar. El primer rayo incide y rebota. Pero su prolongación tiene que pasar por el foco. O sea, la prolongación del rayo, la reflexión del rayo tiene que ser en un eje donde pasa por el foco. El otro rayo tiene que apuntar hacia donde está el centro de curvatura. No en la cabeza, porque no es reflexión. Lo incide, choca en el espejo y rebota. Pero en la prolongación pasa por el centro de curvatura. Entonces, eso es lo que se está formando. Son dos rayos. Uno que va horizontal, rebota, pasa por el foco, y el otro que tiene que apuntar al centro sí o sí. Bueno, en realidad son tres, pero ya con estos dos es suficiente. No hay necesidad del tercero. Bien, muchachos. Si no hay más dudas, continuemos entonces. No, Eliancita. Eso es en una lente divergente, en una lente divergente. Cuando yo tengo una lente divergente, yo tengo dos, acá es el tróptico, tengo dos focos y tengo dos centros. En donde ahora esto es zona virtual y esto es zona real. En una lente el objeto se coloca en la zona virtual. Pero a diferencia de un convexo, acá tengo todas las cinco ubicaciones. O sea, a diferencia de un convexo donde tenía solo una, en una lente divergente yo tengo cinco ubicaciones. Antes del centro, en el centro, entre el centro, en el foco, en el foco, entre el foco y el centro óptico. O verde, se parece lo mismo ahí. En vez de verde, se le ha puesto el centro óptico. Entonces, en una lente divergente, a pesar de que tengo las mismas ubicaciones que un cóncavo, eso no interesa. La lente divergente forma una sola imagen, igual que un convexo. Así el objeto lo coloca en el punto focal, así lo coloques en el punto focal, te va a formar imagen. Virtual, derecho y de menor tamaño, ubicado entre el centro óptico y el foco. Ahí siempre va a estar la imagen. Sí, no interesa que lo pongas en el punto focal, igual se forma imagen. Pero en una lente divergente, ya el ya no en un espejo convexo. Porque en un espejo convexo, tú no puedes colocar al objeto en el punto focal, porque no hay punto focal en la zona virtual de un espejo. ¿Estamos de acuerdo? De un espejo convexo, bienvenido. Listo, genial. Una vez aclarado eso. Entonces, en la pregunta 6, la clave es avión. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué nos dicen? ¿Desde qué altura habrá que dejar caer un toso de plomo? ¿Ya? ¿Desde qué altura? No lo sé. ¿Desde qué altura? Habrá que dejar caer un toso de plomo. Dejar caer significa que parte con velocidad cero. Altura le voy a poner H. De 10 gramos. Vamos a poner la masa. Es de 10 gramos. El calor específico de ese trozo de plomo es de 0.031. Calorías sobre gramos por grado Celsius. Dice, para que por motivo de choque con el piso, su temperatura se eleve en 2 grados Celsius. O sea, variación de temperatura, 2 grados Celsius. Considere que el plomo no rebote y que absorbe todo el calor generado. Ya, muchachos. Este es un problema bastante, bastante, no sencillo, es un problema un poco conocido, en el cual vamos a tener que utilizar el equivalente mecánico térmico de James Prescott Joule. El cual nos decía, nos decía este problema, que un Joule, ¿no? Un Joule de energía o trabajo mecánico puede generar 0.24 de energía calorífica. Se libera energía, ¿sí? Por cada trabajo o energía mecánica. Entonces, si tú te das cuenta, acá hay energía mecánica. En un movimiento que recae de caída libre, la energía que va a tener al final y que tiene en inicio es lo mismo. Entonces, toda la energía que tiene en un inicio y que va a ser la misma energía que va a tener al final, pues lo va a absorber en forma de calor. Eso significa que toda la energía mecánica, ¿sí? Multiplicado, porque eso va a estar en Joules. Esto está en Joules. Multiplicado por 0.24, se tiene que liberar en forma de calor y eso lo absorbe el cuerpo y aumenta su temperatura. Si aumenta su temperatura, ese calor, que obviamente está en calorías, ¿qué calor debe de ser si va a variar la temperatura? Sensible, pues. Esto me dice qué calor es. ¿Estamos de acuerdo? Y la energía, obviamente, aquí será Mg por H. Masa por gravedad, por altura, por 24 sobre 100, igual al calor sensible que sería, se mata. Primer gran error que tienen algunos, eliminan la masa. No puedes eliminar la masa. ¿Por qué no puedo, profe, Mg? No, no puedes eliminar la masa. ¿Por qué? Porque no están en las mismas unidades. Aquí la masa, ¿en qué debe de estar? En kilogramos. ¿Y cuánta masa tengo? 10 gramos. ¿Alguien se acuerda cómo pasar de gramos a kilogramos? 10 a la menos 3. Bien, se le multiplica por 10 a la menos 3. Pero como acá voy a simplificar, creo que no me conviene ponerlo como 10 a la menos 3, sino como cuánto, Urrea. Entre mil. Muy bien, excelente. Entonces la masa sería 10 entre... Acá sí me conviene poner 20 mil, porque voy a matanza. Bueno, si fuera como electrostática, ahí sí tal vez, ¿no? Ahí sí también conviene como 10 a la menos 3. Ahí tal vez se me conviene. La gravedad que va de 10, la altura, que no conozco, y por 24 entre 100. Calor específico, 31 sobre 1, 2, 3 sobre 1.000. La masa, acá la masa sí debe estar en gramos. En calorimetría, el sensible, el semata, la masa es en gramos. 10. Y la variación de temperatura que me dice el oso. Bueno, obviamente acá se va este mil con este mil, estos dos ceros con estos dos ceros. Le saco 3 por 2. ¿Qué estoy hablando? Perdón, perdón. ¿Qué estaría hablando? Mitad y mitad, me queda 12. Entonces, esa altura sería, pues, 310 dividido entre 12. No va a salir aproximadito, ¿no? No va a salir aproximadito. ¿Cuánto sale? Aproximadamente, ¿cuánto sale? 25 punto algo, ¿no? 25 punto, a ver, pero estoy dividiendo. 25 punto... 8, 9, aproximadamente, 8, 9, aproximadamente 25 punto 8. Bueno, sale 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, así que 8 punto... Todavía yo dividí mal con mi cabecita. Claverero entonces, muchachos Claverero entonces Claro, sale que este ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Pepe, ¿la masa la dividió entre mil? Sí, porque en energía la masa debe estar en kilogramos y aquí me lo dieron en gramos y para pasar de gramos a kilogramos se divide entre mil A ver, la verdad, la verdad, gracias Listo, ya ve todo en su foto, ¿no? Porque yo estoy tomando fotos Parece que a algunos no les llega o no suben las fotos que yo mando ¿Por qué al otro lado no lo cambia también? No lo divide entre mil al diez Por la fórmula La masa sí debe estar en gramos Ahí sí está bien, 10 gramos Ahí sí está genial En energía y en masa Ahí sí hay que tener cuidado Sí debe estar en kilogramos Y mira, si me hubiera dicho diez kilogramos Acá lo dejaba como diez Porque ya está en kilogramos Pero acá debe estar en gramos Y diez kilogramos, ¿cuántos gramos son? Porque, profesor, si un kilogramos son mil gramos Diez kilogramos sería diez mil Bueno, sería equivalente a multiplicar por mil Por eso hay que tener cuidado Si está más en kilogramos, está más en gramos No vayas a eliminarlo más Gracias, profesor Claro que sí, aire Tanto en un movimiento parabólico como en un movimiento vertical de caída libre La energía mecánica se conserva siempre La energía mecánica cae al inicio y al final Siempre van a ser del mismo valor Claro, porque la energía al inicio es masa por gravedad, por altura Corría también utilizado la energía mecánica final Y al final solo tendría cinética Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado Pero el problema sería que no tengo rapidez Pues iba a tener otra variable No, a lo mejor me quedo con la inicial Como es la misma energía Me quedo con la inicial Donde tengo masa Donde tengo gravedad Y la única incógnita sería la altura Que ajuste lo que me están pidiendo Esa es la razón por la cual Yo igualo energía mecánica Igual a mg por h Porque me conviene Si no me hubieran dado altura Y me pedían rapidez Tal vez utilizaba la cinética ¿No? Si me hubieran dicho Allá la rapidez con la que impacta Si toda la energía se absorbe como calor Entonces en vez de poner mg por h Hubiera puesto un medio de la masa Por la rapidez al final al cuadrado Que es la misma energía ¿Está bien, Aire? Listo, genial Bien, vamos con la pregunta 8 Entonces chicos ¿Qué nos dice problemita 8? Dice Un autoparte de reposo Con una aceleración constante Recorriendo Desde P hasta Q Un kilómetro en 10 segundos Si al pasar por Q Su velocidad es eclipse De la que tenía en P ¿Qué distancia recorrió Desde la partida Hasta P? Ah, ya, ya, ya Bien, el problema Un poco engañoso Se supone que el móvil Parte del reposo Pero desde un punto Que no conozco Acá está el punto P Y acá está el punto Q El problema me dice El problema me dice Si lees con atención Dice, ¿no? Con una aceleración constante Recorriendo Desde P hasta Q Un kilómetro en 10 segundos O sea, esta vaina es de mil metros Y este tiempo es de 10 segundos Dice Si al pasar por Q Su velocidad es eclipse De la que tenía en P O sea, acá este es V Y acá es V ¿No? Me piden La distancia total Que recorrió Desde la partida Hasta P O sea Esta distancia De que me están pidiendo Bueno, para eso Yo voy a necesitar Allá la aceleración Que es el dato constante Entonces En este tramo Calculemos La aceleración Hay que calcular La aceleración ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, primero Necesito calcular V Y para eso Miren lo que voy a hacer Voy a aplicar esta formulita Distancia Rapidez inicial Más rapidez final Entre 2 Multiplicado por el tiempo Esa distancia es de mil Yo tendría 3V más V 4V Entre 2 2V Multiplicado por el tiempo Que vale 10 Se va un 10 Esa comita Y V Y V Vale 50 Si V Vale 50 Significaría Que acá es 50 Acá es 150 Aunque ya me interesa Porque con eso ya puedo Calcular la aceleración Con esta formulita Rapidez final Igual a rapidez inicial Más menos Aceleración por el tiempo Rapidez final 150 Rapidez inicial 50 Como obviamente está acelerando Positivo Y el tiempo que vale 10 Se va 15 entre 5 10 Mi aceleración También vale 10 Entonces yo tengo Mi aceleración De 10 Tengo mi rapidez Inicial de 0 Mi rapidez final de 50 Y me piden esta distancia De 1 Que voy a poner Me piden esta distancia De 1 ¿Y cómo voy a calcular Esa distancia? Bueno, puedo calcular El tiempo Que le demora Ir desde el punto inicial Hasta P Si gustas O Simplemente aplico Esta formulita ¿No? Rapidez final Al cuadrado Igual a rapidez inicial Al cuadrado Más menos Dos veces La aceleración Y por la distancia Ya que el inicio Va de 0 Al final es 50 Pero al cuadrado 2500 Eso es igual A dos veces La aceleración Que vale 10 Multiplicado Por la distancia Que vale de 1 Y con eso ya Se le viene en 0 250 Entre 2 125 Metros Sería De 1 Y la respuesta Sería Enano La respuesta Sería Enano Muy bien Un problema Simpático La preguntita 8 ¿Cómo salió 50 ¿Cómo salió 50? ¿Ah? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo salió 50, profe? De esta forma Tengo velocidad Tengo velocidad inicial A KV Rapidez final Que sube Distancia 1000 Y tiempo 10 Puso esta fórmula Distancia Igual a rapidez inicial Más rapidez final V Más le sube 4V Entre 2 2V Multiplicado por el tiempo Que vale 10 Y ahí V vale 50 Vaya Listo, gracias ¿Alguna calura, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo una duda? ¿Todo una? Pasamos al problema Nueva entonces, muchachos Mira, problema de gráficas ¿Cuánto tiempo Sin hacer gráficas, chicos? Yo tengo Dos móviles Tengo el móvil A Tengo el móvil B Esto vale 2 Esto vale 8 Esto vale 0 Esto vale 16 Esto vale 4 Es una gráfica Velocidad versus tiempo Perdón, perdón Perdón Posición versus tiempo Dice La figura muestra La gráfica Posición versus tiempo De los móviles Calcula el instante De tiempo En el cual se encuentra Muchachos Simplemente me piden El tiempo En el cual se encuentra ¿Cómo puedo hacer eso? De muchas maneras Puedo aplicar el método De la tangente Si usa No hay problema Yo lo que puedo hacer Es simplemente Usar La ecuación De la posición Y construir Ambas ecuaciones La de posición A Y de la posición B La ecuación De la posición A Sería Posición inicial Al menos 4 Velocidad positiva Por ser ascendente Módulo de la velocidad Técnica de la tangente 4 entre 2 2 Multiplicado por el tiempo T Ecuación de la posición B Posición inicial 16 Velocidad negativa Porque es la línea Descendente Módulo Método de la tangente 16 entre 8 2 Multiplicado por el tiempo T Una vez que tengo Las ecuaciones Recuerda que Para ecuaciones Encontrarse O alcanzarse Significaba el mismo dato ¿Y cuál era el mismo dato? Que las posiciones Son iguales Por lo tanto Esta posición Sería Menos 4 Más 2T Y esta posición Sería 16 Menos 2T Calculamos T 4T Igual a 20 Y T vale 5 segundos ¿No? 5 segundos La respuesta sería Casita Casita Muy bien Claudette Muy bien Angelo Casita Muy bien Muy bien ¿Todo bien, chicos? ¿Existen dudas? Ninguna. Pasamos al problema 10, entonces. Perfecto. Pregunte, pregunte. ¿Puedo explicar con respecto a los signos? ¿Por qué uno más y el otro menos? ¿Cómo, cómo, hija? Disculpa. Yo oí que la velocidad iba a ser 2, pero si lo multiplico por los signos, me sale el contrario. Uno debería ser menos y el otro debería ser más. ¿Me estás hablando de este problema para empezar, no, hijita? Sí. Ya, ¿qué pasó con este problema? Sí, me acuerdo de este problema. ¿Los signos de la velocidad? Sí. Ya, recuerda que los signos de la velocidad en una gráfica posición versus tiempo menos determina la posición de la gráfica. Si la gráfica es descendente, la velocidad es negativa. Si la gráfica es ascendente, la velocidad es positiva. Además, recuerda, sí, recuerda que el tiempo de encuentro significa que ambos móviles van a tener la misma posición y la misma posición ocurre en ese punto. En ese punto, ambos móviles van a tener la misma ubicación para un mismo tiempo. Y ese tiempo está entre 2 y 8. Es imposible que te salga 20. Está entre 2 y 8. Debe ser más grande de 12, más pequeño de 8 segundos. Hay chicos que están poniendo que sale 20 segundos. No sé si es este problema o el siguiente. Tal vez me estoy equivocando yo. Pero la ley de signos es positivo para A, porque es ascendente, y negativo para B, porque es descendente de la gráfica. ¿No? Y el módulo de la velocidad que la máquina... Dime, dime. ¿El valor de la velocidad? ¿El valor de la velocidad? ¿Cómo lo hay? El signo no cuenta. Tú me tenés tangente sin signo. No vayas a decirme menos 4 entre 2 menos 2. O 4 entre 2, 2. El signo no interesa. Cuando aplicas tangentes para hallar la rapidez que es el módulo, el signo no lo cuenta, hija. El signo te lo da la postura de la gráfica. Ah, en el módulo. Ah, ya. Gracias, profe. Listo. Genial. Bien. Entonces, ya. Los chicos están hablando del siguiente problema. Vamos a hacerlo entonces. Problema número 10. ¿Qué nos dice el problema número 10? Tengo otra gráfica. Ah. Bueno, pues. Bueno. Gracias. Muy bien, esta gráfica de aquí es la A, esto es la B, es una gráfica velocidad versus tiempo de dos móviles que parten simultáneamente y del mismo punto. O sea que yo tengo un dato que la posición inicial de A y la posición inicial de B son iguales, parten del mismo punto, con velocidades que varían según la gráfica. Indica en el instante en el cual vuelven a encontrarse y volver a encontrarse, ¿qué significaba? Tener la misma posición. Así que vamos a escribir de nuevo la posición para el móvil A y la posición para el móvil B, pero ahora recuerden que aquí la velocidad está variando, por lo tanto son MRVs. Entonces, ecuación para el MRV, ¿te acuerdas? ¿No? La grandanza. Posición inicial, voy a poner X sub 0, ¿no? Más velocidad inicial para A, la velocidad inicial es 2, multiplicado por el tiempo. Aceleración, como la gráfica es ascendente, la aceleración es positiva, ¿no? Un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Su módulo, tangente. En el caso, por acá una línea horizontal y le meto tangente. Y la tangente sería cateto opuesto, 8 entre cateto y asiento de 10, 8 entre 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos con la posición de B. Posición inicial, la misma que sub 0, porque son iguales las posiciones iniciales. Velocidad inicial, más 4, multiplicado por el tiempo, sigue siendo ascendente también para B, aceleración positiva. Un medio de A, el A es otra tangente, otra tangente, y ahora esa tangente sería cateto opuesto, que sería 6, entre cateto y asiento, que igual a 10, 6 entre 10, por el tiempo elevado al cuadrado. Muy bien, ¿cómo se van a encontrar? ¿Cómo tienen que ser las posiciones? Iguales. Aquí también voy a igualar. Si igualo A con B, posición de A, igual a posición de B, al igualar estos dos, estos datos se eliminan, porque son iguales. ¿Sí o no, muchachos? Profesor, ¿por qué eran ascendente? ¿Ah? Se suma porque es ascendente, ¿no? ¿Dónde se suma? ¿Por qué pongo positivo? Sí, profe. Positivo acá pongo, porque acá las velocidades son positivas. Positivo acá pongo, porque la aceleración, ¿sí? Es positiva, debido a que la gráfica es ascendente. La gráfica ascendente te dice el signo de la aceleración, en velocidad versus tiempo. Acá la gráfica ascendente te dice el signo de la velocidad, en posición versus tiempo. Pues tú tienes que ver en qué ejes están y qué movimiento es. ¿Todo de acuerdo? ¿Sí, Rodrigo? ¿Sí, Rodrigo? Prosiga, por favor. ¿Sí? ¿Se entiende, Rodrigo? Sí, sí, Rodrigo. Profe, profe. Disculpa. Entonces, seguimos igualando. Voy a igualar esto de acá, que sería 2T más, bueno, que les acomita, 4 décimos de T cuadrado, igual a 4T más 3 décimos de T cuadrado. Y si Pedro cuenta una T se va a eliminar, T, 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 T y T. Esperándome, pues simplemente, 3 décimos de T menos, 4 décimos de T menos 3 décimos de T, 1 décimo de T. T, 4 menos 2, 2, por lo que significa que T vale 20. Y muy bien, que dijeron 20, ¿no? La respuesta sería casita. Profe, pero ahí está diciendo que vamos a usar el mismo tiempo para recorrer la misma distancia. ¿Cómo? Tom dice que recorre en el mismo tiempo. ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Profe, ahí está poniendo que van a usar el mismo tiempo para recorrer la misma distancia también. ¿Dónde pongo distancia yo? El recorrido, que recorrido. ¿Dónde ves que pongo T de distancia en la ecuación? Profe, pero en las ecuaciones iniciales de ahí, claro, en esas ecuaciones se está poniendo el mismo tiempo. Posiciones, no distancias, posiciones. Ah, ya tienes razón, también, profe, gracias. Son posiciones, no son distancias. Pero debido, debido, obviamente, a que parten del mismo punto, ¿sí? Y se van a encontrar en el mismo punto, pues da la casualidad de que aquí las distancias sí son iguales. Pero yo no uso fórmula de distancia, sino de posiciones. Se puede trabajar también con distancia. Si es que llegas a demostrar eso, como lo acabo de hacer. Como parten del mismo punto. Y llegan al mismo punto final, pues la distancia es la misma. Lo puedes trabajar con distancia, si eso te referías a Ángel. Pero yo acá no he utilizado distancia. He utilizado posiciones. Pero se puede hacer con distancia. Ya queda la casualidad de que la distancia es la misma. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero, ¿qué hubiera pasado si las posiciones no hubieran sido iguales? Que uno parte de una posición 1 y el otro parte de una posición 2. Pero igual llegan al mismo punto final. Acá sí las distancias no son iguales. Acá sí tendría que trabajarlo forzosamente por posiciones iguales. Solo que en este problema en particular, vio la casualidad de que las distancias también son iguales. Así que, solo en este problema, lo pudiste haber trabajado con distancias iguales. Igualando distancia de A, igual distancia de B. Igual te salía. Igualito. Te salía 20. ¿Sí? Pero, si las posiciones iniciales no hubieran sido iguales, ahí sí no puedes trabajar diciendo las distancias son iguales. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Es por eso que cuando se trabaja en estos tipos de problemas, no vamos a estar, pues, demorándonos en analizar si las distancias serán iguales. No, simplemente posiciones iguales y suficientes. Porque sea que parten del mismo punto o parten de puntos diferentes, encontrarse o alcanzarse significaría tener la misma posición final. Y yo trabajo igualando posiciones finales. Se acabó. Universal esa solución. No, igualito. Yo no puedo cancelar las dos T cuadrados porque no tienen T cuadrados. Es como que tú tengas uno, es como que tú tengas A, X al cuadrado más BX, igual a C, X al cuadrado más BX. ¿Cómo voy a cancelar el X al cuadrado? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, ¿ah? Yo no puedo. Yo lo que sí puedo es hacer cancelar cada X, ¿no? Acá le quito una X, me sobra otra X, acá le quito una X, no queda nada. Le quito una X, me sobra una X, acá le quito una X, no me queda nada. Solo que en vez de X, acá fueron T. Es lo que hice. Por eso elimino T, 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 T. ¿Ya? Ten cuidado, ¿ah? Bien, vamos con el problema 11. ¿Qué nos dice el problemita 11? Claro, pues, cápsula. Otro problema de gráfica, mira. Bueno, parece chiquito la gráfica. Es una gráfica velocidad versus tiempo. Acá tengo 4, acá tengo 5, acá tengo 0. Y me dice, la posición inicial es de menos 5. ¿Ya? La posición inicial es de menos 5. Calcule la posición del móvil en T igual a 5. Me pide X para T igual a 5. Eso es lo que me está pidiendo. Si la velocidad varía según la gráfica, si la velocidad varía según la gráfica. Muchachos, si me están pidiendo posición en una gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué le voy a hacer? Áreas. Áreas. Áreas, ¿hasta qué tiempo? Hasta 5. Justo me han dado, mira, la gráfica de 5. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a usar áreas. Ahora, ¿cuánto es esa área? 5 por 4 es 20, entre 2 y 10. Como está por encima del eje tiempo, esa área es positiva. Entonces, acuérdate, posición final igual a posición inicial más área total. Y la posición final es lo que me están pidiendo. Posición inicial vale menos 5 y el área más 10. ¿Cuánto me sale la posición? Más 5. Y la respuesta, ¿cuánto sería? Avión. Área alcancía. ¿Alguna duda, muchachos, con las gráficas? ¿Ninguna? Seguimos. Seguimos con el problema 12. ¿Qué nos dice el problemita 12? Tenemos otra grafiquita. Y es la última ya, ¿no? Es la última gráfica. Leí la misma gráfica ya. Tiene el material. Muy bien, es otra gráfica, velocidad versus tiempo, donde me dicen un móvil parte de la posición, o sea, posición inicial menos 14. Calcule la posición cuando el móvil se detiene. El móvil se detiene significa que la velocidad vale 0. Y la velocidad es 0 en el tiempo de 16. Por lo tanto, me están pidiendo bien la posición para tiempo 16. Posición para tiempo 16. Lo mismo que el problema 11. ¿Qué aplicó? Áreas. Pero ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Yo acá tengo dos áreas. Un área por aquí. Vamos a ponerle un área 1, que es un trapecio. Base mayor 9 más base menos 6. Tengo 15. Dividido entre 2. Multiplicado por la altura que es 4. Entonces tendría 30. Positivo, porque está por encima del eje tiempo. Acá tengo un área 2, que sería un rectángulo. Base 12 por altura 9 entre 2. 9 por 8, 72. No me equivoco, ¿verdad? Acá hay 12 entre 2, 6. 9 por 6, 54. Ya. El área 2 vale 54 y el área 1 vale 30. ¿Cómo calculaba mi posición final? Ahí está, mira. Posición inicial más área total. ¿Cuánto es la posición inicial? Menos 14. ¿Cuánto es el área total? 84. ¿Cuánto me queda? 70. La clave sería... Besito. Clave besito. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Vamos con el problema 13. ¿Qué me piden el problema 13? En ese problema, tengo un bloque que está bajando. Acá hay un ángulo de 53. Y me dice, determine la aceleración a través del plano liso. Ah, me pide la aceleración, diagrama de cuerpo libre. Pero no me da la masa. Bueno, si no te da la masa, tú ponle tu peso de masa por gravedad, gravedad 10, masa N, 10, N. Y la fuerza de contacto en el suelo, que sería la normal. No hay rozamiento porque es liso. Y obviamente tengo que descomponer al peso. Si yo descompongo el peso, vale 53. Este vale 53 grados también. Y acá tendría 8M y 6M. Él ya no existe. Y aplico dinámica. Fuerza resultante, masa por aceleración. Siendo la fuerza resultante 8M, igual a la masa M, por la aceleración. Siendo la aceleración igual a 8M. Clave enanito. Y es el problema, creo que es repetido, ya lo hemos hecho en clase. Sencillo es el problema de dinámica. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Dice su masa, porque acá en mi separata no dice. ¿Cómo, cómo? En el texto dice la masa. ¿En qué problema? En la que dice cerro, señor. ¿En el problema 13? Sí, profe. En la 13. La masa no me la amplio, le pongo masa por gravedad 10M. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo conforme? Pasemos entonces a la pregunta 14, chicos. Gracias. 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 ¿Qué nos dice el problema 14? ¿Qué nos dice el problema 14? También es de dinámica. La superficie... Ah, no, me piden allá del coeficiente de rozamiento simétrico entre el bloque y el piscis y la aceleración vale 2. Diagrama de cuerpo libre, muchachos. Tensión, peso, que sería de 100. Y acá tengo peso, normal, tensión y rozamiento. Acá tendría, pues, ¿no? La misma tensión por ser la misma cuerda. El peso de 200. La normal, que también vale 200. Y la fuerza de rozamiento, que obviamente no conozco. Chicos, esto acelera hacia la derecha y esto acelera hacia abajo. Porque esto es un movimiento hacia la izquierda. Recuerda que el rozamiento se opone a la intención del movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión lo jala. Es la única fuerza que generaría movimiento. Así que acelera a la derecha. Bien, vamos, como me dan el dato que la aceleración vale 2, vamos a hallar esta fuerza de rozamiento. ¿Ya? Lo hallamos, sí, porque vamos a analizar el sistema. Fuerza resultante del sistema igual a la masa del sistema multiplicado por aceleración. La fuerza resultante del sistema. Recuerda que si agarra al sistema, si agarra al sistema, muchachos, la tensión no figura. Por lo tanto, sería, como la tensión desaparece, tendría 100 que va a favor y el rozamiento que va en contra. Así que la fuerza resultante sería 100 menos rozamiento. La masa del sistema que sería 30 y la aceleración que sería 2. Deja de decirme 2 más 2, 4, la aceleración acá no se suma. Entonces, 60. 100 menos 60, 40. 40 igual a la fuerza de rozamiento que es mu por la normal. Porque me están pidiendo el coeficiente. Y la normal se equilibra con el peso que vale 200. Por lo tanto, ¿cuánto vale mu? Cuarta y cuarta, 5, un quinto. El mu sería de un quinto. Pero un quinto que es igual a 0,2, ¿verdad? La respuesta sería, besito. La respuesta sería, besito. Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué nos dice la preguntita número 15? Tenemos un movimiento circular. Y aquí más o menos. Tenemos un ángulo de 50 grados. ¿Y qué me están diciendo? La esferita es de 5 kilogramos de masa Masa 5 kilogramos Asciende por un peso de radio 4,5 El radio es de 4,5 metros Con una rapidez de 6 Ya me están dando todos los datos ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la reacción de riesgo sobre el piso mostrado? Muy bien Diagrama de cuerpo libre Peso Que sería vertical hacia abajo Y a masa 5 el peso 50 Recuerda que el bloque Como me va subiendo Está aplastando este suelo circular Y el suelo circular También lo golpea con otra fuerza Y eso es lo que me está pidiendo Vamos a ponerle una normal No hay más fuerzas Eso es todo Gracias, muy amable Eso es todo Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Descomponer la normal? Vamos a descomponer la normal Si a mí me interesan las fuerzas que apuntan hacia el centro Es un movimiento circular Tengo que descomponer el 50 Lo descompongo en una componente que apunta hacia el centro Y en otra componente que es tangencial Ahí está Como este ángulo es 53 Este ángulo es de 90 Este ángulo de aquí sería el de 37 grados Por lo tanto, acá tendría 30 Y acá tendría 40 Y él ya no existe Las fuerzas tangenciales no me interesan Solo las que apuntan O las que salen del centro Por lo tanto, aplico fuerza centrípeta Igual a masa Por aceleración centrípeta Estas dos fuerzas apuntan hacia el centro Así que sería normal Más 40 La masa Que vale 5 Multiplicado por la aceleración Que es tangencial al cuadrado Dividido entre rayos Que es 4,5 Pero 4,5 es 9 medios Y ese medio Pasa arriba a multiplicar ¿Todos de acuerdo? 4,5 es 9 medios Es entre 2 Sube a multiplicar Vamos ¿Cuánto sería? 6 al cuadrado 36 Dividido entre 9 Sale 4 2 por 2 Perdón 4 por 2 es 8 8 por 5 es 40 40 menos 40 ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 0 Sale 0 0 Por lo tanto, en ese punto no hay que cosa No hay con No hay contacto Claro No hay contacto Significa que en ese punto ya se cae Hasta ahí no más llega Claro O tú crees que obligatoriamente Tiene que dar toda una vuelta ¿Sabes? Como que tú lances algo Por una superficie cóncava Eso no va a tener que dar Forzosamente la vuelta A menos que le agreguen La velocidad necesaria Puedes subir un poco Y después caerse Incluso te pueden preguntar ¿No? Hallar la velocidad Que tiene bloque Cuando está a punto de caerse Si tú hubieras tenido El mismo problema Y te pide la velocidad Cuando está a punto de caerse ¿Qué significa? Que no hay contacto Por lo tanto No hay normal Solo estaría funcionando el peso ¿Te diste cuenta? Un problema Sí voy a poner Para el próximo repaso Donde te voy a poner Donde te voy a poner rapidez Y tú vas a tener que intuir Que la normal vale cero Gracias a que no hay contacto Porque ya está a punto de caerse ¿Estamos de acuerdo? Sí muchachos ¿Alguna duda? Allá Lo último que dije Lo último que dije Es pues Que la normal vale cero Debido a que en este punto Ya no hay contacto Porque en este punto Ya se va a caer Yo lo que dije Es que voy a poner La siguiente semana Una pregunta al revés Donde te digo Se lanza un cuerpo Con un rizo vertical Como en este caso de aquí Te pido Hallar la velocidad Que tiene el móvil Cuando está a punto De caerse El rizo Si está a punto de caerse ¿Qué significa? Que en ese punto No hay contacto Porque ya se va a caer Por lo tanto La normal tendría de cero Y la única fuerza Con la que estarías jugando O la que estaría presente En tu diagrama Sería el peso Nada más Claro Pero si está a punto de caer Significa que la normal vale cero O sea A partir de acá Ya se cayó ya Ya no va a avanzar más Por eso Ese término Está a punto de caerse Significa que acá en la normal Ya no hay contacto La normal vale cero Está a punto de caerse Y en este problema en particular Significa que no hay contacto Y la normal vale cero Nada Dependiendo Esa es la información Que te tendría que dar Para que sumas Que la normal vale cero Bien muchachos Y este ha sido pues El seminario de hoy Lastimosamente El tiempo nos ha ganado Son ya las 11 y 49 ¿Sí? Son las 11 y 49 Y ya Los demás ejercicios Pues los trabajo para Ya Ya lo trabajan ustedes ¿Sí? No se preocupen chicos Igual voy a terminar Los ejercicios Para tomarles fotos Y les mando el solucionario Todo completito De la foto ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Mañana? No Mañana no Yo ya di mi seminario El domingo pasado Para este domingo A mí no me han informado Nada Si en caso tienen otro seminario Con Alex Ya sería pues Si ya tienen otro seminario Físico Ya tal vez sería con Alex Química tienen mañana Mañana tienen Pero no conmigo ¿No? Ya tienen química Seguramente pues Con el granía ¿No? Listo muchachos Cuídense Nos vemos Vamos a